Disfruta de un recorrido exhaustivo por lo mejor de la historia del rock en casi todos sus estilos, desde sus inicios hasta la actualidad. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Pop, rock, folk, blues, punk, hard, heavy, country, caras, grunge, soul, alternativa. Todo ello y mucho más en Radio Free Rock. Síguenos también a través de Radio Free Rock.com o a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook. Gracias por ver el video. Hola y bienvenidos a Música Sin Filtros. Arrancamos la semana con una de esas bandas jóvenes y prometedoras del panorama musical actual. Son los norteamericanos Naked Gypsy Queen, que ya tienen dos IPs en el mercado y que acaban de publicar uno de ellos titulado Giorgiana, del que vamos a escuchar la canción Down to the Table. Makin' me smile, makin' me see God and his visions of heaven above, yeah Lookin' to the skies, askin' is this love? Little nice lady, yeah she playin' her game She givin' me the sweet dark, just don't make mistakes But she moves so fine and she moves so fast She got a new set of eyes for every loco in her past Blue as the ocean in the seven seas, yeah Red as the devil and they lookin' at me Oh, you wanna make me bleed You wanna make me scream You wanna take me down Down to the devil You wanna take me young You wanna take me low You wanna take my soul Down to the devil You wanna take my soul Down to the devil You wanna take my soul Down to the devil You wanna take my soul Down to the devil Stay back lady, I ain't playin' no games You got a lot of fuckin' nerves that make me feel this way But you move so bad and you move so sly You got a new man there with a wink of an eye Blue as the ocean in the seven seas, yeah Red as the devil and they lookin' at me You wanna make me bleed You wanna make me scream You wanna take me down Down to the devil You wanna take me young You wanna take me low You wanna take my soul Yeah, down to the devil Give it to me, give it to me, give it to me now Yeah, yeah Yeah, yeah Give it to me, give it to me, give it to me, now Yeah, 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 yeah Oh, you wanna make me bleed You wanna make me scream You wanna take me down, yeah, down to the devil You wanna take me up You wanna take me low You wanna take my soul, yeah, down to the devil Down to the devil No te olvides cada semana de escuchar música sin filtros Johnny come, lady, I want a Saturday night Singing hi to you From Backstreet, Boogie, and the Hots of Delight Where they steal the show The money comes sour, but the ladies are sweet It's a love affair Whole place rockin', people stoppin' to be here When the gang's out there He gets his woman every night for free He's at the racket like you wouldn't believe I say na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Johnny liked to gamble with his lady Louise She got a blackjack, this is a wild He got to thinkin' bout the nose in the breeze But there Johnny looked and he smiled He started thinkin' bout the fortune and fame With the young girl's time on his knees He took the money for God on fame So he knew just how the whoopies Yeah! Thinkin' a promise Thinkin' a promise Thinkin' a promise He gave the ladies a thinkin' a promise Thinkin' a promise He gave the ladies a thinkin' a promise Thinkin' 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 go Thinkin' 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 go Like you wouldn't believe I say na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na norteamericanos Platinum Overdose presentan nuevas canciones en un álbum titulado Covering Leather del que hemos escuchado la canción Leak and a Promise donde cuentan con la colaboración del gran Paul Sortino. Seguimos con novedades y nos vamos a las islas británicas para escuchar a una banda cuyo álbum me ha sorprendido de manera muy notable. El grupo se llama en cuestión Yes is the Vibe y acaban de bulgar este disco bajo el título 13 Steps del que vamos a escuchar esta potentísima canción llamada Free Thinker Convenient Ain't it just too right? There must be something hiding Hiding in plain sight The contagion masts tower over me Taking charge of your, of your life The handsakes and the hunted ropes Erosion of free will Surveillance inside of the eye of a You can't fool me You can't fool me You can't fool me You can't fool me Free Thinker Free Thinker Free Thinker Free Thinker Free Thinker The poison's in the medicine The proof is in the pie Free thought confederates nearby We have access to emails mental For all the life Militeria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera de mi vista! ¡Vamos, arriba! ¡Sube, gordinflón! ¡Rápido, muévete, muévete, patoso! ¡Muévete! ¡Saltando obstáculos pareces una vieja follando! ¡Te enteras, reclutapatoso! ¡Arriba! ¡Eres muy lento! ¡Muévete, muévete! ¡Reclutapatoso, ahora no te vayas a caer, no me jodas! ¡Me romperías el corazón! ¡Rápido, sube o baja! ¡Baja ya! ¡Se puede saber a qué coño esperas, reclutapatoso! ¡Arriba del todo o abajo! ¡Vamos, muévete! ¡Te vas a dejar colgado! ¡Me oyes! ¡Entonces déjalo ya! ¡Vamos de mierda! ¡Cara de foca! ¡Quítate de en medio! ¡Fuera del obstáculo! ¡Vete de una puta vez de mi obstáculo! ¡Ya! ¡Muévete! ¡Si no, voy a cortarte el pito! ¡Para que no contamines al resto del mundo! ¡Voy a motivarte, patoso! Estás escuchando música sin filtros. ¡Otra vez aquí, sintonízanos! Ven y enróllate, dice un locutor Y en la noche suena el heavy rock Después de un café, vuelves a fumar Luego a CDC, tocarán las campanas negras del infierno En cada concierto de rock and roll Las campanas doblan por con esto Por Janis, Lennon, Alman, Hendricks, volan con Juan, Brian y Boone Por Janis, Lennon, Alman, Hendricks, volan con Juan, Brian y Boone Sientes el rumor de un oscuro mar Duerme alrededor, la ciudad Las sirenas lloran Cuídate No te dejes atrapar Pides escuchar tal o cual canción White Snake o Rainbow Siempre rock Las guitarras hablan para ti En cada concierto de rock and roll Las campanas doblan con Juan, Juan, Juan y Boone Y en cada concierto de rock and roll Por Janis, Lennon, Alman, Hendricks, volan con Juan, Brian y Boone No, 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 no No, 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 no No, 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 no 40 años para volumen brutal de los míticos Balón Rojo Una obra capital en la historia del rock nacional Que asentó los cimientos para muchas cosas importantes que vinieron después En la página web de rockculture.es Aparecerá esta misma semana un artículo haciendo mención al álbum Con opiniones diversas por parte de los redactores Y algunos músicos que también se han querido unir En esta ocasión para rendir tributo a este gran disco Seguimos con clásicos y nos vamos con el triple de brain De los incombustibles Suicidal Tendencies ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Como ya comentamos en algún programa anterior, el álbum Bulgar Display of Power de Pantera cumple también 30 años, y como en el caso del de Barón Rojo, también va a aparecer otro artículo en rockculture.es con opiniones de redactores y músicos. La canción que hemos escuchado es Mood Forward, que es la que abre esta barbaridad de disco. Ahora nos vamos a sumergir en la calma y en la elegancia del nuevo trabajo de Arch Overkill con esta magnífica canción llamada Snow. Snow, I want it to snow. Slow, I want you to go. Snow, I want you to know. Snow, no, but I wanted you so. Snow, you soured me so. And if you wanted to ask me, then I wanted to ask you. But if you want to contest me, then I'm going to contest you. I want to be straight with you. Oh. 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 I want you to know. I want you to know. ¿Dónde vas? No, por favor Creía que estaba afuera Y me vuelven a meter dentro De acuerdo, nena Solo esta vez Dejaré que me preguntes sobre mis aventuras Es verdad, Michael Puta esquifosa Nuestro enemigo Aún No se ha presentado No te olvides Cada semana de escuchar Música sin filtros en iVoox Y YouTube Y los miércoles a las 20 horas En Radio Free Rock Punto com Time to say bye bye I told you mama Long time ago You give it up Or I will let you go I'm walking with my head up high I ain't no clown You can mess around What comes up I tell you will come down I'm walking with my head up high You've been messing around For so long You better get ready Time to say bye bye guitar solo guitar solo No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Jack White, catalogado como genio musical por algunos, tiene previsto sacar al mercado su nueva obra para el próximo mes de abril. La canción que vamos a escuchar da título al mismo y se llama Fear of the Town. My mind is above you, does it tell you I love you by screaming? Like when the sun starts to fall and it's crushing the walls and the ceiling. I can't control the darkness, the light from the sparks in the city. To keep us alive, I'm gonna hold you with high electricity. ¡Gracias! No more than two cigarettes, all the light from the match will betray us. But in the dark I can bet you and I won't regret that it saved us. Yeah. ¡Gracias! 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 El sargento de artillería No olvidéis cada semana acudir a vuestra cita con música sin filtros El programa de hoy toca a su fin y os recuerdo como siempre que podéis escucharlo en iVox y Youtube y los miércoles en redifusión cortesía de Radio Free Rock.com a las 20 horas y en sus redes sociales Los británicos Thunder vuelven a la carga con un nuevo álbum llamado Dopamine presentando una canción de adelanto titulada The Western Sky con la que ponemos punto final por hoy Nos escuchamos en 7 días, un saludo para todos, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!